buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos a la burbuja de síspila ahora dentro título hoy encontrada en una carretera tenemos jaula film dirigido por ignacio tatay y protagonizada por elena naya pablo molinero eva tener carlos santos y eva llorak con una duración de 106 minutos de género intriga thriller y drama fue estrenada en el 2022 bueno esto fue una gran sorpresa estaba ojeando netflix y apareció esta película entré sin saber nada al respecto me mantuvo fascinado la historia fue bastante buena y la actuación fue decente por otro lado si buscas un hollywood explosivo y de mucha acción esta película no es para ti si estás buscando una historia interesante con algunos giros donde quizás tengas que usar el cerebro un poco y no es muy difícil de entender entonces creo que disfrutarás de esta historia para ser honestos esta película no es nada especial eso sí tiene una premisa bastante buena y te engancha desde buen comienzo pero las dos únicas grandes cosas que me gustaría señalar son la idea argumental en la que se basa la película que es notablemente original aunque hay situaciones en las que nada sorprende pero hace su trabajo y eso es suficiente si bien el ritmo se volvió laborioso sigue siendo entretenido e intrigante las actuaciones fueron bastante buenas en todos los ámbitos no sé si algunas cosas se perdieron pero parecía que había algunos aspectos sin explicación agujeros en la trama con una buena actuación en su mayor parte como dije antes y buena dirección también en su mayor parte este es un thriller de combustión lenta que podría haber funcionado con un poco más de emoción y un poco más de velocidad que no sucedió la dirección consigue mantener al espectador alerta cuando es necesario los momentos clímax están bien sostenidos todo lo demás bueno es algo mediocre con eso no quiero decir que sea malo sino que ralentiza algo la película algunas secuencias son literalmente un face palm mientras que otras fluyen bien y te llevan al final de la historia algunas cosas quedan sin explicación y se crean algunos agujeros en la trama con un final precipitado ahora un breve resumen todo empieza con una pareja paula y simón conduciendo por una carretera por la noche a la que se encuentran a una niña errante caminando descalza y en camisón por el medio del asfalto es recogida y llevada al hospital ella no habla y parece débil la acción oportuna de la pareja la salvó por lo que les dijo el personal del hospital ellos residen en villas en una zona residencial de clase alta dos semanas después tras enterarse de que nadie la reclama deciden aceptarla en casa temporalmente para ayudarla y dar un giro a su vida de pareja aún así no será fácil ya que la niña está obsesionada con la idea de que se deja un cuadro de tiza pintado en el suelo le va a pasar algo terrible paula emprenderá un viaje por caminos oscuros para intentar descubrir el enigma del pasado de la chica con quien ha conseguido establecer un vínculo afectivo la niña se niega a hablar y la consideran muda hasta que habla por fin con paula mientras tanto la pareja adoptiva también parece estar pasando por una mala racha paula y simón llevan años soñando con sed padres pero no han podido con la llegada de clara afloran sus instintos maternales y sienten la necesidad de protegerla a toda costa por otro lado pronto comprendemos que las inyecciones que se pone paula no son de insulina sino de un tratamiento de fertilidad al que se somete a espaldas de su marido clara está obsesionada con un monstruo que supuestamente la perseguirá una vez que cruce un cuadrado de tiza dibujado en el suelo tras intentar enmendar su relación conyugal la pareja se compromete a acoger temporalmente a la niña a medida que pasan los días clara ha dibujado una línea de tiza alrededor de su cama y se golpea violentamente cuando la sacan de su vamos a llamar jaula la película en la primera mitad incorpora todos los elementos de una típica película de terror una niña abandonada sin información ni rastro de ella habla selectivamente con una sola persona y esa persona parece estar perdiendo el control de la realidad por un lado esta niña no quiere salir de un cuadrado de tiza por miedo a lo que hay al otro lado por otro lado poco a poco también le vamos teniendo miedo sin esperanza a excepción de paula con quien clara conecta la chica parece acabada la cosa es que al tiempo de tenerla en casa clara se abre a paula solo un poco esto les da a los adultos algunas pistas para descifrar su origen y rastrear su hogar recibimos una pista de que simón y paula pueden tener problemas debido a su pasado la historia también ayuda en esto pero aparece una siniestra revelación poco después de la marca de la hora entonces clara desaparece durante un tiempo aquí podemos ver cuál es la verdad detrás de todo esto mientras que su primer intento había fallado su segundo intento había sido todo un éxito por una pista que clara había dejado en su dibujo paula entiende que definitivamente está cautiva en un lugar concreto e informa a la policía sobre lo mismo antes de ir a rescatarla más allá de la marca de la hora el director presenta la verdad desde otro punto de vista la cosa es que que más podría estar escondiendo o es el demonio en forma de niña esta es la base conceptual de la película cuyo título es jaula quieren decir que la jaula tiene dos caras protege al que está dentro del exterior y a su vez también protege del interior creo que en la base ésta era un concepto interesante y atractivo pero sufría de un ritmo deficiente la película era claramente demasiado larga y había una gran cantidad de relleno innecesario que sólo extendía el tiempo de ejecución pero no mejoraba la trama o la acción la película tiene una perspectiva fresca pero se siente medio cocida y deja tantas preguntas sin dar ni siquiera una breve explicación los creadores intentaron mostrar la historia de una persona que anhela ser madre y una niña abusada con un pasado traumático en busca de amor y calidez juntas se ayudan mutuamente y tendrán que superar los obstáculos del pasado la película es más un thriller psicológico en general que da un giro inesperado hacia el final esto lo toma por sorpresa pero no responde todas las preguntas y el misterio que construyó a su alrededor aparte de eso la película es un reloj rápido e intrigante sin embargo no logra establecer una conexión con los espectadores hay que decir que esta historia está inspirado en el caso de joseph frills que mantuvo a su hija elisabeth encarcelada durante 24 años la historia de este caso da inicio en agosto de 1984 en ese momento elisabeth frills una mujer de 18 años de edad fue drogada y encerrada en zulo por su padre joseph frills en zulo en cuestión se hallaba en el sótano de la vivienda familiar habiendo sido construido con premeditación años antes por el progenitor de la joven la joven elisabeth permaneció durante meses atada siendo abusada con frecuencia por su propio padre fue forzada a escribir una nota en la que comunicaba que abandonaba la casa por su propia voluntad y que estaba en buen estado de salud el encierro se prolongó durante años en los que él posteriormente sería denominado monstruo de amstetten mi valoración de jaula es de un 6 sobre 10 la película se toma su tiempo para ponerse en marcha pero cuando lo hace se convierte en un buen thriller de tensión por lo tanto se necesita tiempo para ponerse en marcha pero no dejes que eso te desanime ya que todo es para que entres en un ambiente mejor y también para que sea de larga duración por último suscríbete al canal de lo me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí así que recordar es un espéjaro pintado